¡Ven! 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 Amigos, pues 25 pesitos este litro. ¿Qué tal amigos? Es fin de semana y vamos a dar un rol por Mazatlán. Y pues llega el fin de semana y Mazatlán lo sabe y el cuerpo lo sabe. Y los turistas ni se diga. Está tan lleno amigos que pusieron dos tránsitos aquí en la Glorieta frente al Valentino. Miren, acá está uno y acá está otro del tráfico que hay. Hay demasiada gente. Mucha, mucha gente sigue llegando y eso que la Semana Santa ya pasó. Pero todavía sigue lleno esto, miren. Ahorita voy a ir para acá para las letras para que vean que tanta gente hay. Machín, machín hay gente. ¡Ven! Música Música ¡Ven! Música 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 Amigos, pues casi lleno total. Todo lo que viene siendo la orilla del malecón, toda la bardita esa, está llenísima de gente. Acá hay mucha familia, por todos lados, origas, miren. Ahí van las origas, llenas y con buen ambiente, eh. Se va a poner bueno todavía. Música Amigos, podemos retirar porque a las once y media, doce, más o menos ya empiezan a correr las personas que traigan cerveza en la mano. Aquí en la área de Valentinos, como aquí en la área de Malecón. Así que si son las once y media, doce, te ven con cerveza, te van a retirar. Así que, ya saben. Amigos, ya sé que están enfadados de esta misma zona de siempre, pero vamos a agarrar para la zona dorada. Para que vean qué tal está para acá. Amigos, y si es la primera vez que es un video mío, la zona dorada, está aquí en Valentinos. Te vienes caminando por toda esta acera, hacia atrás, y de aquí para allá, ya es la zona dorada. ¿Qué cambia? Pues hay un montón de cosas que hacer. Aparte, los precios también suben. Vamos a ver qué hay para acá. Música Eso que está acá atrás de mí, es el Hotel Emporio. Está aquí la pura entrada, la zona dorada. Para las personas que se pregunten cuál es, es ese que está aquí. Está muy bonito. Y, pues ahí está el Hotel S. Para los que se quieran quedar acá en la zona dorada. Más nice. Pues ya saben. Amigos, y lo que dije ahorita de los precios no es cierto, porque aquí en la zona dorada, a altas horas de la noche, hay un lugar que venden cerveza mucho más barata que en el día, aunque sea en Playa Norte, en el área que sea de Tomazatlán. Incluso me atrevería a decir que en cualquier parte del mundo, porque está demasiado barata la cerveza aquí, donde les voy a mostrar. Haz de cuenta que está la terraza aquella que se llama Tony. Ahí también pueden ir a tomarse unas cervecitas, tienen música. Y de este lado, del lado derecho, está un lugar que se llama What's Happening. Aquí el tarro, bueno, no tarro, o sea, litro de cheve, ahorita se lo voy a mostrar. Está bien barato, no van a creer a cuánto está. Amigos, supongamos que son las 12 de la noche y ya cerraron los expendios y no quieren gastar en aguaje, aquí les voy a presentar un lugar que pueden comprar el litro de cheve mucho más barato que incluso antes de las 9 de la noche. Aquí vamos a llegar con un litro de cheve, para que vean cuánto me la van a dar. Aquí en la ventanita piden. Aquí hay música, pero aquí en la ventanita le hacen así al vato y ya te va a dar un litro de cheve. Pues 25 pesitos este litro y cierran creo que hasta las 1, 2, incluso las 3. No te voy a preguntar a qué hora cierran para que tengan el dato. Pero, esta cosa está buenísima, no crean que es cerveza de mala calidad. 25 pesitos, como les dije, está mucho más barato que, por ejemplo, yo compro botes de 20 pesos de Tecate, que son menos de medio litro. Y aquí por 25 pesos, un litro de cheve, eh. Aquí está atrás, miren amigos, What's Up Iniciama. Por eso les decía, no es cierto eso que está acá en la zona dorada, porque aquí ya es la zona dorada. Tal vez no se han ubicado bien, pero miren, para que se ubiquen mejor, yo desde aquí estoy viendo el Valentinos. Y la gasolinería de ahí, del entorno de la zona dorada, está aquí a la vuelta. O sea, luego, luego, como unos 300 metros está aquí del Valentinos. Miren amigos, aquí está la terraza, Tony. Allá está el Emporio. Y después ya sigue el Valentinos, allá están las letras y todo eso. Y What's Happening está de este lado. ¿Quién es loco? Está la Comex, está en esos lugares. Y aquí está What's Happening, miren. Ahí en la ventanilla, ya se enseñan al señor que te dé uno. Y te va a cobrar 25 pesos. Supongamos que toman primero acá en frente de What's Happening y después se pueden venir a lo que viene siendo la terraza. Se ponen una buena hasta atrás, ya sea aquí en la terraza o en What's Happening primero. Y aquí enfrente están los dogos, los hot dogs. Hay como unos 5 puestos a lo largo de esta calle. Y aquí pueden llegar a bajar avión. Amigos, pues ando cansado como para caminar toda la zona dorada. Pero What's Happening, acabo de ver que cierran hoy a las 4 de la mañana. O sea, hoy sábado y domingo también creo. Viernes y domingo creo que a las 4 de la mañana cierran desde las 8 de abril. Dije que me iba, pero no. Me tomé nomás un litro de cheve y me voy a ir por otro ya para irme a dormir. Ahora sí como quien dice, su lechita y a dormir, pero lo mío va a ser su cevechita y a dormir. Bueno, pues ya vengo con mi chevechita para irme a dormir. Acá en Playa Norte ya los corrieron. Pero la zona dorada todavía sigue bien alumbrada. Como que toda la gente corre para acá, como que hay menos show de que te corran. De lo que es el Valentino hacia allá, ya a estas horas ya como que empiezan a desalojar a la gente. Ya no quieren que anden tomando ni nada. Y la zona dorada sigue activa todavía. Por ejemplo en la terraza, ahí Tonis, acá. Todavía sigue un montón de gente, traen buen ambiente. Y la gente se está acumulando por afuera. Porque son puros corridos de acá de Valentino, pues. Pero yo ya me voy a ir. Llegué para la casa porque ando cansado y tengo que descansar. Porque mañana a trabajar y todas esas cosas que tiene que hacer uno en su vida diaria, pues. Así que pues me despido. Si les gusta el video, suscríbanse. Y próximamente iré a visitar bares, pero me voy a meter y todo. Saludos.